Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega Es por tarde Hay muchos tipos, pero a ti te ves primer Cabiseta, maní, con pantalones negros Yo solo te bailo así Y me estaba mirando, estaba temblando Tú acelerabas, tú me hacías tanto Desde ese momento supimos que iba pa' largo Yo solo te bailo así Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero así te casaba Te bailo, me mira Yo sé que tú me amas No quería estar atada Pero así te casaba Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes y no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo sé que cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Cuando yo te bailo, cuando yo te bailo, sé que cuando yo te bailo se abrigan tus ojos Es un placer conocerte, quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega Es un placer conocerte, quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte, el número uno, la que más te pega Báilame, mira, yo sé que tú me amas, no quería estar a estar a esperar Y te casabas, te báilame, mira, yo sé que tú me amas No quería estar a estar a esperar, pero a ti te casabas Tiene el disco, estaba ardiendo, había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta, mani, con pantalones negro, yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando, tú me atelerabas, tú me decías tanto Desde ese momento supimos que iba a parar, yo solo te bailo a ti Tiene el disco, estaba ardiendo, había muchos tipos, pero a ti te ves primero Camiseta, mani, con pantalones negro, yo solo te bailo a ti Y me estaba mirando, estaba temblando, tú me atelerabas, tú me decías tanto Desde ese momento supimos que iba a parar, yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Yo solo te bailo a ti Hey papi Bad girl